hola cómo están espero que estén llevando con felicidad esta cuarentena vamos a hacer una clase en transmito funcional para tercera edad o para algún adulto mayor que tiene que no está haciendo nada y que quiere comenzar a moverse espacio como siempre un poco elementos una silla banqueja un par de mancuernas puede ser una mancuernas o botellas como ya saben yo acá tengo esto pero esto se reemplaza por un par de escobas agarramos la escoba no hace falta desarmarla aviso antes que le salgan la escoba y yo acá pongo la escalerita esta porque no tengo mosaico pero ustedes van a usar los mosaicos de la casa del condidor de la cocina una pelota de tenis de fútbol de básquet lo que sea que se pueda picar y si no se consigue la pelota no importa se puede hacer otra cosa que se pueda lanzar para arriba vamos vamos a arrancar con los ejercicios entrar en calor voy a estar un minuto caminando para delante para atrás hago pasos laterales camino en diagonal un minuto descanso 30 segundos repito otra vez un minuto descanso 30 y me voy a la silla cambiamos de ritmo cambiamos de ritmo caminando voy más lento más rápido primer ejercicio delantar en calor seguimos delantar en calor abdominal vamos acá adelante voy atrás adelante voy atrás 30 perdón 20 segundos 20 descanso 10 descanso 10 20 a los costados descanso 10 20 adelante descanso 10 20 a los costados son tres series de adelante y el de los costados tres veces cada uno bien 20 trabajos por 10 pausas vamos con el bloque es solamente un bloque de 30 segundos de trabajo por 30 de pausa son cinco ejercicios pero son cuatro pasadas si hago dos y veo que estoy muy cansado me dejo y me pongo en locas si hago dos estoy bien hago los otros dos estamos y recuerden yo el tiempo es 30 por 30 pero si ustedes van 15 segundos 20 segundos no puedo ir más no puedo más estoy cansado freno no lo hago descanso espero que se cumplan los 30 de trabajo arranco los 30 de pausa y sigo con el ejercicio que sigue primer ejercicio sentados con la botella en la cuerna del peso que tengan ahí y traigo alejo y traigo alejo y traigo espalda recta si me animo lo puedo hacer parado alejo y traigo alejo y traigo ese es el primero segundo con el palo de escoba atrás del cuello lo tomo pies separación ancho de hombro me pongo más atrás si me ven de acá giro la cadera giro el tronco perdón giro giro al otro lado lo que no tiene que pasar es esto mírenme este sector ahora esto no tiene que pasar esto tiene que quedar fijo solamente vamos acá para arriba si se empieza si yo gire se mueve es porque yo mi punto máximo es ahí entonces llego hasta ahí controlado el movimiento respirando digo respirando porque están acostumbrados a ese hacen ejercicio y no respiran por eso se cansa estamos respirando ese es el segundo ejercicio tercero agarro la silla pies juntos manos acá o el que se anima acá adelante me paro me siento me paro me siento vamos a tratar de no agarrarnos de ningún lado al subirnos al centano y tampoco hacer esto desplomamos no subo controlado bajo controlado subo controlado bajo controlado bien ese es el tercero es el cuarto en vuestro frente y el costado sentado en la silla manos arriba de la rodilla primero voy a hacer el levo de rodilla izquierda bajo el levo de rodilla pierna derecha pierna izquierda pierna derecha pierna izquierda vamos a tratar de que quede derecho y la espalda nos damos esto vamos a estar derecho ahí la otra la otra estamos una y una una y una una y una y el último queda esto es imaginemos que son mosaicos vamos a hacer uno dos uno dos uno dos dos pasos por mosaico picando la pelotita ahí uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos si sigo en tiempo sigo uno dos cuando hice toda la pasada que me vuelva a tocar este ejercicio lo pico con la otra uno dos uno dos uno dos uno dos vuelvo uno dos uno dos uno dos uno dos siempre lo anima y agarro tiro con una tiro con la otra agarro con una agarro con la dos vamos ese es el último ejercicio y vamos a dar la ocasión rapidita lo muestro primero me dejo caer solo el cuerpo ahí cuento veinte segundos y me incorporo me levanto suavemente bien estiro una esta queda flexionada acá atrás y voy con la mano al pie veinte segundos ahí cambio el pie veinte segundos al otro pie puedo hacer esto ahí empujo hacia abajo veinte segundos veinte segundos veinte segundos voy acá veinte segundos voy acá veinte segundos voy acá atrás veinte segundos me toca el espadre y te ayuda después que el medio de lazo si no puedo llevar el brazo atrás por algún problema que tenga me toco el hombro con la mano el hombro al mismo lado y empujo hacia arriba ayudo con otra mano veinte segundos veinte segundos veinte segundos aquel que no tenga problemas a brincar es se agarra el cuello lo tira hacia abajo veinte segundos veinte segundos costado veinte segundos al otro costado siempre estando recto la espalda no todo encolvado aquí estamos cualquier duda o consulta que tengan mi número es anoten 3364 34 71 14 igual está está mi Instagram hizo training o me comentan acá en el canal de YouTube mi publicación o mensaje privado duda o consulta o algo que quieran que les haga me mandan un mensaje y tienen un problema espero que les sirva y en unos días subimos otra clasecita para tercera edad o adulto mayor muchas gracias por la atención los quiero un saludo